hola a todos bienvenidos al canal yo soy rachel hola acuario cómo estás vemos tus energías para el mes de noviembre acuario signo de aire el sol luna y ascendente acuario tengo la fuerza lo que te te recuerda que son energías muy generales así que para completar y tener más información vas a ver el vídeo de tu signo lunar y ascendente también ok acuario tenemos para ti la fuerza bien empezamos bien acuario con mucha fuerza poder que nos dice las runas de juzgar para ti acuario acuario el sol luna ascendente de noviembre acuario raíz o la runa ha raído ok el movimiento desplazamiento viajes noticias inesperadas también raíz o es una buena una buena runa para negociar un contrato también es un buen momento si quieres vender o comprar un terreno una casa es un momento favorable para eso ok entonces con la fuerza es una fuerza tranquila que domina su mente que domina sus miedos también que sabe cómo cómo armonizar situación conflictual la fuerza verdad y este mes vas a tener todas esas cualidades para sobrellevar cualquier situación porque puede ser que con raíz o hay noticias como te dije inespera pero me parece positiva y contratos nuevos entonces vas a tener la fuerza de la habilidad de negociar con tu jefe si es en el trabajo o por la venta de algo y y también como te lo indique puede ser que te muevas te muevas en otro lugar o que viajas también vamos a ver más en detalle con el sector laboral y económico para ti acuario el mes de noviembre 2019 aunque vamos a acuario bueno cuando hablo con raíz o de contrato puede ser también una noticia administrativa que estás esperando una resolución positiva en algo bueno aquí estamos en el sector emocional veo generosidad una persona muy amable con muchas emociones de afecto y amor y es una persona del pasado pero bueno vamos a ver más es eso más adelante ahora estamos con el trabajo y la economía otra vez el rey de copas yo no sé de rey de copa y podemos asimilarlo a un signo de agua piscis piscis cáncer o escorpio entonces tal vez está está en relación con uno de estos signos porque me salió dos veces entonces algo te quiere decir usted verás puede ser en el signo de sol pero lunar también lo ascendente entonces con el signo a tener un poquito más de precaución porque un proyecto un proyecto bastante una actividad exitoso exitoso exitosa vamos acuario con el corte trabajo economía my goodness si vea porque te porque me expreso así la torre el diablo y el 9 de espada ok ok acuario algo pasó algo te pasó que te pasó acuario algo pasó bastante fuerte 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 muy doloroso ok que hizo como un deslumbre un deslumbre un deslumbre de en tu vida porque algo de repente entonces claro está el 9 de de espada que es bueno es mente 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 muy con mucho dolor sufrimiento y depresión es muy fuerte esa carta verdad de oscuridad y de energía muy baja con el diablo puede ser puede ser puede ser en el nivel sentimental que que algo pasó y te dio cuenta de una tradición puede ser también que por lo que te pasó te olvida te olvida a obliga a amarrarte a una situación no te siente amarado y que no puedes salir de una situación pero las energías aquí son bastante fuerte fuerte y bastante complicado en el sentido del sufrimiento o qué lo que esto cambia aquí entonces lo que he visto en el corte es algo que ya pasó lo que ya pasó ahora noviembre te da la fuerza de sobrellevar este problema o esta situación muy profunda y muy dolorosa siento que te hay liberación porque hay movimiento entonces la situación se va a mover hay de plaza también también entonces te estás liberando y vas a poder negociar con esta situación o que de manera positiva si tu mente poquito a poquito se va a aclarar y vas a poder empezar de nuevo o que como con la torre el paz es como un cambio un giro en nuestra vida algo que quise que se cae entonces tenemos que reconstruir después eso que y yo veo que si ya estás en el camino de la reconstrucción al nivel laboral lo que estás reconstruyente en este ni más claridad lo que tienes que hacer y entonces empiezas nuevas situaciones laboral ok por el dinero hay una resolución entonces si es lo que yo veo que no hay noticia hay noticia hay noticia de dinero que puede ser estaba complicado y ahora vas a poder negociar con esta noticia que vas a tener económicamente lo que tienes está tu energía mental acuario que es el 8 todavía entonces sí como hemos visto en el corte esa deprima depresión esta tristeza este sufrimiento ya está ok pero como te dije algo progresando ya se está aclarando o que nivel laboral nuevo comienzo se aclara la situación y hay un nuevo comienzo por las personas que no tiene trabajo o que o las personas que quiere empezar una actividad o reconstruir algo que se destruyó o que ya está en el empiezo y el movimiento hay negociación al nivel económico una llegada de dinero que te va a permitir emocionalmente que te vas a permitir sentirte mejor emocionalmente puede ser también una noticia de trabajo que te llega y que es algo muy serio muy estable muy muy concreto o que por las personas que por las personas que tienen trabajo veo que hay mucha mucha me gusta mucho su trabajo hay mucha fuerza mucha pasión lo hace con corazón hay mucho amor y eso y eso realmente es él es es tu punto fuerte verdad es donde usted agarra toda la alegría la felicidad y entonces veo que estás como muy responsable en lo que tú haces verdad y eso te ayuda mucho a liberarte y y a salir de este trastorno mental o que actualmente también tengo el 9 de copa que es la carta del deseo entonces acuario si tienes un deseo este mes pídelo porque ya tienes la energía para para hacerlo hay una hay un trabajo una situación una actividad que que funcionó que funciona pero es como te aburres ya te aburre esto marcha en tu trabajo pero te aburres quieres cosas diferentes que eres renovaciones siento que acuario este mes necesita como te diré una renovación una reconstrucción o que por el dinero y yo veo que está complicado pero te llega propuesta contrato o que entonces si realmente quieres vender comprar negociar está realmente el mes de noviembre porque también se ve aquí si hay encuentro hay una niña usted va a negociar con alguien protección que bueno que bueno espiritualidad por eso haga el toma pide tu deseo conéctate con el universo pide ayuda también porque este está esto es tu es tu mes para eso acuario aunque que me lanzan cual mensaje más tenemos para ti acuario sol luna y ascendente si te vas a curar este mes de noviembre ya es el final de todo ese trastorno mental ese dolor esa tristeza hay curación lo que te puede ayudar es estar afuera o que en la naturaleza la naturaleza después exacto todo lo que es universo lo todo lo que es tierra todo lo que es los árboles bueno estar afuera se entiere esa fuerza esa fuerza si la sientes usted te la vas a agarrar para ti y eso te va realmente a ayudar a salir de esta titula situación y a tener más concentración y tener un focus realmente sobre sobre lo que necesitas verdad y tener la mente clara porque es lo que necesitas con tantas confusión y sufrimientos en tu mente sé cómo se confundió y pero tienes que enfocarte para aclarar verdad porque hay cosas positivas hay una renovación hay nuevos comienzos y la justicia ok ok y negociación en la negociación de este mes algo está en el camino o que con un contrato de trabajo con una negociación de de resultado final de juicio con una venta una compra pero positivo para ti acuario o que las cosas se van a mover del lado positivo vamos a ver ahora en el nivel amor el sector amor relacional amistad familiar amor divino si el el divino está contigo este mes acuario medita manifiesta pide ayuda también por las personas que están solas te va a caer un amor que el universo el divino te vas a a mandar tenemos el físico la atracción física y el amor propio pero para eso es tienes que amarte amarte primero bueno como siempre verdad amarse primero para poder recibir lo que necesitamos en el amor y yo veo muchos acuario que tiene relación varias relaciones así como no no relaciones estables con varias personas y que son solamente relaciones físicas pero veo que eso no le conviene acuario porque se está alejando se está alejando de su amor propio de su ser y puede ser que bloquea la llegada ese amor divino no hay muchas cartas muchas cartas quiero los mensajes los más generales somos en el colectivo en el global y después me pierdo entonces esos mensajes que me manda las cartas y mis palabras no son claras para ustedes así que trabajo eso por mí enfocarme más al global ok veo una decepción aquí con una amistad con una persona que llegó por empezar algo nuevo y está decepcionado de esta persona o usted de una decepción que prefieres de irte ok acuario acuario sol luna y ascendente corte acuario noviembre 2019 otra vez la 8 de espada estás muy dolorido mentalmente decisión que tomar en la familia aunque aquí yo veo padres de familia responsabilidad y tal vez el problema llegó de dentro de la familia y ahora tiene varias decisiones que tomar lo que y eso te perturba mucho si de una separación por decepción o que fue decepcionado de tu pareja o si no sabes si no sabes qué hacer veo que este mes de noviembre con la fuerza va a saber qué hacer y veo un corte de un fin lo que lo mejor para ti el consejo de las cartas es que para la comunicación importante cortar con con algo con algo para poder tengo o relaciones que son que tuvieron un problema económico entre ellos y veo que que con la comunicación estar claro y cortar con algo situación llega ese dinero logra a tener esa resolución esa negociación hay negociación aquí ok de dinero y hay es buen dinero que es bastante qué va saliendo pero lento en slain una energía lenta para salir de esos trastornos mentales acuario pero está en el camino de la salida o que este mes de noviembre también bueno nos habla también del trabajo yo veo un corte en las relaciones sentimental o si puede ser en la centro de la familia o dentro de las amistades o de la pareja aunque ve un corte un fin y también un conflicto y veo la misma cosa en la misma situación de corte de fin en el nivel laboral o si lo interpreto solamente en el sector emocional como he visto también que ese corte ese divorcio o esa separación es por algo de dinero hay como un conflicto con el dinero ok y eso pero hay muchas soluciones hay soluciones como he visto y para poder sanar esa situación con la comunicación clara o qué porque como te lleve acuario ese mes vas a tener poquito a poquito más claridad en tu mente y entonces vas a poder ponerte en marcha y mover y hacer lo necesario con mucha fuerza y determinación para arreglar ese conflicto son estos conflictos en generales y salir adelante de eso porque quieres progresar no quieres estar sentirte en el vacío sentirte en en la falta o sentirte también como amar a una situación que te limita o que tienes quieres expandir expansión ok por las parejas hay algo en el lugar familiar o entre de su pareja que hay que negociar o hablar si son problemas económicos se solucionará con tal vez cortar con algunos hábitos para ahorrar dinero o pero por la comunicación va a ser la clave para poder arreglar esta situación de conflicto económico dentro de la pareja y están hay muchas posibilidades para para arreglar y salir bien o que si estás en en pareja entonces puedo decir que es un amor divino que el universo te mandó para un por una razón que es que quien necesitas vivir esta relación por una razón por los solteros como lo he visto me parece que tienen que trabajar sobre su amor propio porque los veo muy superficial en sus relaciones solamente física ok para los solteros a ver si tengo un mensaje para los solteros pero aquí no veo mucho que decir para ustedes vamos a ver no sé si los solteros están en busca de algo serio qué alegría generosidad muy buenas energías si se van a solucionar esta situación acuario te vas a liberar amor protección las parejas en están protegidas y si tienen problemas como te diré comunique y va a salir muy bien ok si acuario quiere enamorarse es un mes donde las energías se presta porque está muy protegido cambios cambios de situación en las relaciones y curación y también el viaje entonces puede ser que para arreglar esta situación y hacer mover el hacer como decir tienen que viajar tienen que moverte para agarrar el camino este camino para poder curar y estas estas situaciones ok pero hay gratitud y la protección así que lo vas a lograr y con la fuerza no hay dudas de lograr verdad entonces todo lo que es negociación arreglos de situaciones y va a ser muy positivo este mes con la comunicación y entonces no por los solteros los veo como muy superficial es lo que yo veo y el consejo es trabajar sobre tu amor propio para sentirte más liviano ok y sentir la luz porque si te abres el amor y las energías de amor para ti es posible de encontrar la persona que te corresponde ok pero te pide primero de trabajar y amarte a ti mismo porque te pierdes tal vez solamente en las atracciones físicas entonces tienes que ir un poquito más en profundidad en las relaciones aunque es un mensajito así para los solteros pero no tengo realmente que una persona llega o eso es como falta un trabajo personal a hacer que hacer o que el mensaje final para ti acuario pero me alegro de ver que todo se soluciona porque veo que acuario estás en una situación muy complicada actualmente pero hay desbloqueo si 5 de espada son de disco renacimiento gracias al de ok 9 de copa otra vez acuario realmente seriamente está muy linda esa carta haga tu deseo otra vez tengo el 9 de copa entonces el mensaje para ti lo más fuerte lo más poderoso del universo haga tu deseo ok o vaya por tus deseos con fuerza y determinación y amor ok si no hay muchas lo que te puedo decir aquí tengo una situación del pasado que va a cambiar si esa situación del pasado va a cambiar tu mente como te digo bueno esta repetición aquí en sea clara para puedes enfocarte en enfocarte a donde tienes que ir adelante verdad te vas a liberar de esas cadenas y de sus trastornos mentales para poder empezar y renacer un nuevo proyecto un nueva actividad una nueva negociación una 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 nueva forma de amar y de realizar sus relaciones personal o que porque usted tiene la fuerza el poder este mes de manejar toda esta situación d tiene todos los herramientas necesario el alquimista que va a poder cambiar para que la situación esa dualidad de sus dudas sobre lo que pasó en el pasado se que se va lo que se va este liberas necesitas liberarte de algo del pasado o que enfocarte a la novedad que igual presente para nacer otra vez y lograr realmente tú tus deseos estar alegre es la plenitud 9 de copa es sólo tú que puedes usted sólo puede hacer eso o que tú tienes el poder la enseñanza la sabiduría suficiente es no buscar soluciones afuera usted tiene todo adentro tuyo tienes que ver tu potencial interno ok y también si tienes una una pregunta hágate la pregunta ahora y yo te tengo la respuesta que sí se termina el ciclo aunque usted verás con tu pregunta si te ayuda a aclarar una situación te recuerdo acuario por favor hacer el vídeo del colectivo del mes de noviembre para poder hacer vibrar todas esas energías con con este colectivo y entender más la situación y lo que no sólo de alrededor de energéticamente y te agradezco por estar aquí por suscribirte por darle comentar y compartir también y si necesitas una lectura más personal para ti solo me puedes contactar con las informaciones que están abajo en la descripción abajo del vídeo muchas gracias nos vemos pronto chao chao chau 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 chau